Esta noticia es presentada por Sanatorio La Trinidad. Rotundo éxito en la segunda jornada de la Feria de Ciencias y Tecnología en el Colegio Girasoles. La importancia del emprendedurismo juvenil. La importancia del emprendedurismo juvenil es un fenómeno que crece a nivel mundial de varias características y épocas. Bueno, esto es muy importante, por supuesto. Se trata de alguna u otra manera también de algunos planteamientos de problemas, las conclusiones, hipótesis que se han presentado mediante un estudio que ustedes hicieron. Más bien lo hice yo todo solo. Fue muy bien, la verdad. Bueno, habla del emprendedurismo juvenil, por lo que veo, ¿no? Sí, sí. Le digo mi planteamiento de problemas. Los jóvenes emprendedores, al emprender un negocio, tienen varios desafíos en el camino, que serían falta de finanzas, escasez de herramientas y límite de las redes sociales. Entonces, las siguientes preguntas que me dice es cuáles son sus impactos que quieren generar, los riesgos que enfrentan. Y entonces me dediqué a preguntar a cada uno de los jóvenes emprendedores de qué impacto quieren generar cada uno. Bueno, a eso me llevó a realizar una encuesta de jóvenes de 15 a 20 años, en los cuales la mayoría ya han experimentado aquel emprendedurismo y ya conocen lo que es el fracaso o el éxito de dicho emprendimiento. Es un tema bastante importante, pero en el Paraguay no solemos tomar mucho en cuenta, solemos dejar de lado esto y realmente es muy importante porque pasa, realmente pasa. Bueno, ¿qué se plantearon ustedes? ¿Cuál es el objetivo y los resultados que obtuvieron? Bueno, nuestros objetivos fueron analizar el impacto de la depresión postparto en el desarrollo del niño recién nacido. Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Y nuestros resultados fueron bastante positivos. Nosotros les entrevistamos a cinco madres que nos digan qué les pasó durante su depresión postparto y algunas nos dijeron que no podían producir leche por el estrés que sentían y eso les afectaba al niño físicamente. Algunas dijeron que fue porque no pudieron organizar bien su embarazo, otras porque no estaban preparadas, otras por la falta de madurez ya que eran muy pequeñas, no tenían planeado un embarazo. También suele pasar por mucho estrés de trabajo, por ejemplo, el estrés en la familia, con las parejas, y eso puede desencadenar una depresión postparto. Es un problema que no solo afecta a la madre, puede afectar al desarrollo del niño. Ya lo repercute ya en toda la familia. Sí, y puede también crear problemas en la familia, como usted dijo. Entonces hay que estar atentos porque la depresión postparto es algo que en el Paraguay muchas veces la madre tiene depresión postparto y la familia dice, no, es drama nomás. Pero hay que dar apoyo para que se mejore y que no afecte negativamente a otras partes. Cabe señalar que los expositores mostraron un gran conocimiento de los temas investigados. ¡Gracias!